Hoy solo tres especies representan en el mundo al arcaico grupo de los mamíferos que ponen huevos. Dos son equidnas, el de hocico largo de Nueva Guinea y este, el equidna de hocico corto, hoy extendido por toda Australia. El tercer miembro de la familia es el más extraño mamífero de cuantos se conocen, el ornitorrinco, un animal esquivo que vive en algunos ríos del este australiano. Los ríos australianos no fueron una excepción en la evolución paralela que ha tenido lugar durante los 50 millones de años que lleva a Australia viajando por el Índico en solitario. Peces e invertebrados adquirieron formas nuevas, algunas tan extraordinarias como el Neoceratodus, el pez pulmonado australiano cuyos remotos orígenes se remontan al devónico hace aproximadamente 350 millones de años. Pero la criatura más extraordinaria de los ríos australes vino de la superficie. El ornitorrinco parece un compendio imposible de distintas clases zoológicas. Desde que el colono Dawson mandara el polémico ejemplar al Museo Británico de Historia Natural, pasaron casi 100 años de discusiones científicas hasta que por fin dos zoológos demostraron irrefutablemente que aunque eran mamíferos realmente se reproducían poniendo huevos. Aunque son de pequeño tamaño, el apetito de los ornitorrincos parece insaciable. Este ha encontrado un cangrejo de río. Crustáceos, moluscos, anélidos e incluso anfibios forman parte de su extensa dieta. Y su singular morfología les pone al alcance sus presas aún en aguas turbias. Impulsado por sus pies palmeados y su cola ancha y musculosa, el arcaico ornitorrinco sondea el fondo. Su pico, repleto de sensores, le indica hasta el menor movimiento o cambio de temperatura. Cualquier animal que repte o nade por el fondo es localizado con rapidez y si interesa, devorado. En los ríos australianos las adaptaciones del ornitorrinco no encuentran competencia. O casi. Como en tantos otros nichos, también aquí los mamíferos placentarios han probado su prototipo. En esta ocasión fue la rata de agua, o rata castor, el resultado de su particular evolución. Un animal cuya piel impermeable y cuyas patas parcialmente palmeadas le abrieron las puertas del mundo acuático. Curiosamente ningún marsupial probó suerte en los ríos australianos, así que todos los recursos de las aguas dulces de este continente están a disposición de la moderna rata de agua y del arcaico ornitorrinco. Los aborígenes que llegaron a Australia hace 50.000 años ya conocían al ornitorrinco, al que denominaban topo de agua, una denominación muy acertada porque la vida anfibia del ornitorrinco transcurre entre el agua en la que se alimenta y las orillas donde excava sus galerías. Su dependencia de los ríos delimitó la distribución de este superviviente de Gondwana, porque Australia se fue haciendo cada vez más seca y los ríos fueron desapareciendo del interior según subían las temperaturas e iba creciendo el desierto. En el vasto interior de Australia, el agua es el bien más escaso. Antiguas montañas y valles, desgastados por millones de años de erosión, esconden los últimos cauces de la Australia deshidratada, ofreciendo un refugio a la fauna. Los gualabíes de roca de Rothschild buscan las sombras de las enormes cicatrices que el clima ha abierto en las moles graníticas. Aquí, en los pasadizos irregulares del laberinto rocoso, hay una diferencia de al menos 15 grados respecto a la superficie abrasada por el sol, mientras que en las gélidas noches las piedras devuelven parte del calor absorbido durante el día, de forma que sirven a los gualabíes de las rocas de calefacción. Los valles del interior, al abrigo de las montañas más antiguas de la tierra, son la última concesión que el clima de la nueva Australia dio a una naturaleza cada vez más preparada para el calor extremo y la sequía. Porque más allá, extendiéndose hasta un horizonte que parece infinito, se extiende un despiadado desierto. Calor, viento y arena. Cerca de las tres cuartas partes de la Australia actual son un árido desierto, donde antaño crecían selvas prehistóricas, hoy hay campos de dunas y rocas abrasadas por la erosión. Y sin embargo, el lentísimo proceso que llevó hasta estos campos de montañas convertidas en arena, dio tiempo a que los marsupiales se prepararan para su conquista, y una vez más, lo consiguieron. La caída del sol marca el inicio de la actividad en un desierto hasta entonces dominado por un calor abrasador. Los bandicoots rayados del oeste surgen de las madrigueras en busca de pequeños animalillos. Como ellos, también los insectos, arácnidos y demás invertebrados, recobran su actividad con la tregua del crepúsculo y los bandicoots se aprovechan de ello. Casi todos los pequeños marsupiales que rondan el desierto o viven en su interior, aprovechan la sombra y protección de los escasos arbustos rastreros para abrir allí sus madrigueras, de forma que la entrada a sus refugios permanece lo más protegida y fresca posible. Por esta razón, rara vez se alejan de ellos y, en caso de sentirse amenazados, corren al laberinto del matorral donde, protegidos por su entramado, llegan hasta los agujeros de sus refugios. También los bilbis han salido con la llegada de la noche. Pocos animales resultan tan extraños como estos moradores del desierto australiano. Sus grandes orejas y su prolongado hocico son los soportes de un olfato y un oído muy desarrollados. En la oscuridad de la noche y en el interior de las grandes galerías que cavan los bilbis, la vista no es importante, por lo que son bastante miopes. Pero de su olfato dependerá la localización de las larvas, insectos, semillas y hongos de los que se alimenta y en su finísimo oído recaerá la responsabilidad de detectar la llegada de posibles enemigos. Porque el inhóspito desierto cuenta también con cazadores. Un varano anda de caza. Conocedor de las costumbres de los pequeños marsupiales y roedores de las zonas desérticas, el poderoso lagarto ronda por una mancha de matorrales buscando la entrada a las galerías donde se refugian los mamíferos durante las horas del día. En Australia existen 20 especies de varanos o goanas, como aquí se les conoce. Medran por la práctica totalidad de los ecosistemas del continente, demostrando su poder de adaptabilidad a todo tipo de ambientes. Son, en cierto modo, la venganza tardía de aquellos enormes saurios que en tiempos remotos, hace más de 100 millones de años, dominaban esta tierra ahora tan cambiada. El lagarto de lengua azul es mucho menos poderoso que sus primos los varanos, pero los logros adaptativos que ha conseguido le han bastado para defenderse en este mundo de cazadores y presas. El acercamiento curioso de un elanio le hace poner en práctica alguno de sus singulares recursos. Una lengua grande y azul, de aspecto tan amenazador como venenoso, sirve para ahuyentar a posibles predadores, aunque este no sea el caso del elanio, que tras la inspección prosigue su vuelo. Los reptiles australianos, como todas las otras clases de animales terrestres, encontraron su espacio dentro de la generosa y cambiante isla austral. Pero hace 50.000 años, una nueva criatura llegó desde el norte. Era distinta a cuantas aguía había, y tenía una peculiaridad devastadora. En vez de adaptarse al medio, hacía que este cambiara y se adaptara a su conveniencia. La llegada del hombre introdujo violentos cambios. Nunca antes Australia había cambiado a tal velocidad, un ritmo de alteraciones que no daba tiempo a que las especies se adaptaran. Con el hombre llegaron también otros invasores. Al principio con los aborígenes llegaron despacio y en pequeño número, dando lugar a nuevas especies que desplazaban a las nativas. Este es el caso del dingo y el lobo marsupial. Pero con la llegada de los colonos blancos, la afluencia de invasores agresivos puso la naturaleza de Australia en serio peligro. Ratas, conejos, gatos y zorros, asnos hidromedarios, búfalos y cerdos salvajes asolaron regiones enteras. Las nuevas invasiones han demostrado la fragilidad de la naturaleza independiente de Australia y un nuevo temor surge de un futuro no muy lejano. Australia sigue su lenta peregrinación hacia el norte a una velocidad de 6 centímetros al año. Hoy apenas un estrecho separa la fauna de dos continentes. Pero, ¿qué sucederá cuando los animales de Asia y Oceanía entren plenamente en contacto? Grandes cambios se perfilan en el futuro incierto de este continente austral. Es fácil imaginar que la evolución de sus paisajes y animales sufrirá grandes cambios. Pero probablemente, cuando nuevas criaturas especializadas se adapten a bosques o desiertos de condiciones extrañas, haciendo desaparecer a muchos de los prototipos evolutivos que hoy dominan en Australia, en lo más profundo de su espesura, con su pacífica y arcaica forma de vida, seguirán existiendo equidnas y ornitorrincos. Y como en la lejana Gonguana, también allí los mamíferos pondrán huevos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.